familia ha llegado la formación más meta a fifa 23 tanto en play 4 antigua generación como nueva generación vale la formación es 5212 al principio del juego estaba súper mega chetada esta formación la nerfearon un poquito y después del último parche vuelve a ser la número uno solamente tenéis que ver a los pro player como casi la mayoría el 80 por ciento lo utilizan vale con esta formación vamos a adaptarla para jugar normal no vamos a jugar como los pro player porque no vamos a poder llegar ya lo explica en el vídeo de ayer estilo defensivo equilibrado vamos a hacer el vídeo cortito directo anchura 36 vamos a jugar con tres centrales y dos extremos esos dos extremos son como carrileros que realmente van a ser ofensivos lo único que a la hora de defender esta formación por eso no utiliza tanta gente estropea mucho la jugada rival de entrar por banda y dar el pase atrás si jugamos con dos defensas esa jugada prácticamente indefendible si el rival es bueno pero teniendo tres centrales esa jugada es muy defendible y evitamos ese gol que hoy día es entre ese y el tiro con exterior desde fuera del área son los goles con más problemas y los más fáciles de marcar en fifa entonces con esta formación se evita por eso los pro players la utilizan tanto vale es el truco de esta formación profundidad 46 plan de juego balones largos queremos que el equipo suba para arriba pero los de arriba y atrás tener hueco y ahora con la instrucción individuales vamos a ponerle realmente para que el equipo funcione bien y no esté descolocado y hasta que ataquemos muy bien y defendamos con cuatro y si el rival es de los que hace la jugada poco a poco podamos defender con cinco realmente parece una táctica defensiva pero una táctica ofensiva vale más que defensiva creación de oportunidades pase dirigido este año igual que fifa 22 vuelve a estar meta de nuevo desmarque en ataque posesión equilibrado está bien pero hace dirigido de momento es lo más óptimo para hacerlo vale la anchura en ataque 54 necesitamos un poquito de espacio y vamos a tener a los dos carrileros que van a ayudar mucho en ataque y van a ser prácticamente el apoyo para abrir balones a las bandas cuando el equipo rival esté defendiendo y vamos a tener siempre un desmarque extra porque vamos a provocar dos contra uno en la banda que estemos jugando futbolista en el área 6 porque si ponemos 7 vamos a volcar demasiado al ataque llegando con tres jugadores arriba teniendo 6 barras ya prácticamente buena opción y no hace falta que tengamos tanta gente arriba porque cuando pone mucha gente arriba al final eso es un hueco que deja atrás y expone a tu equipo vale mi plantilla estoy probando a desgos en y bonucci voy a hacer una review de bonucci y vamos a estar en la plataforma par pel la plataforma mora y está jugando clasificatorio vale si quiere llegar por allí de momento tengo a solos arriba que es como jalan pero en plan baratito raford canté de bruin bonucci gozende es que lo estoy probando y yo diré a ver cómo funcionan vale en portería el portero sala por lo centro y guardameta libero eso viene bien para sacar el portero con el triángulo cuando el rival está que se echa el balón en largo por ejemplo te pilla la espalda jalan se echa el balón en largo sales con el portero no se los pere le quita la pelota de los pies vale si lo hacen mal te van a marcar gol pero si no sacas al portero prácticamente gol siempre igualmente así con esto por lo menos nos evitan un par de goles por partido los centrales no tocamos nada y los extremos carrileros laterales llámalo como quieran vamos a ponerlo en ataque equilibrado y en avance los dos vale solamente vamos a poner aquí avance porque ponemos avance y la formación que subí ayer ponemos por defecto porque como no tenemos extremos esta gente va a hacer de extremos vale a la hora de atacar vamos a tener los apoyos que es lo que he comentado antes cuando necesitemos ese tiempo vamos a tener al lateral en banda y el juego ya lee cuando tú tienes que subir o no es si no te sube igualmente le da dos veces uno mirando al jugador y te va a tirar el desmarque vale dentro del campo tanto el derecho como el izquierdo quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro los dos valen los dos centrocampistas marcaje en el centro y quedarse atrás al atacar el mco en messi y este perfil de jugador es el perfecto generar espacio a jugar un poquito con r1 dar buen pase tirar de fuera con el exterior no hace falta que tenga mucha resistencia no se falta que tenga mucho físico es perfecto un mes y un jugador de este tipo el nuevo fake y que ha salido jugadores así son perfectos vale incluso rap ford si te ha hecho el sbc también yo lo que pasa que lo utilizado arriba de delantero y a los dos delanteros lo vamos a poner desmarcarse y quedarse arriba vamos a intentar alargar el equipo un poquito y vamos a intentar que el equipo rival no suba tanto esto de tener el quedarse arriba al final obliga a la defensa del rival que se quede marcando a tus delanteros entonces si a lo mejor el equipo rival suba tres cuartos de campo teniendo esto no va a subir más de y vamos a tener un poquito control al equipo rival y si lo hacen se exponen a que demos un pase saliendo nuestro delantero a la espalda de la defensa y le vamos a marcar muchos goles vale así que nada básicamente esta formación es la más meta que hay ahora mismo y vamos a probarla en si tenía alguna duda en la plataforma párpel y nos vamos por allí así que nada un abrazo y ya me contaréis cómo ha ido chao